Hola, mi nombre es Claudia Torres, soy licenciada en Educación Infantil, soy de la Facultad de Educación y soy candidato para representar a los docentes en el Consejo de Bienestar Universitario. Nuestras propuestas o mis propuestas apuntan a los espacios lúdicos para los estudiantes, los espacios deportivos, aquellos espacios que usted y yo necesitamos para mejorar nuestra calidad integral, porque somos seres integrales, no solamente estudio, también jugamos, también nos divertimos y quiero abogar por esos espacios, porque usted y yo los disfrutemos, no solo que bienestar los tenga, sino que el estudiante también los aproveche, los conozca y sobre todo, los disfrute. Gracias. Por eso, este 9 y 10 de mayo, no se te olvide, vota Claudia Torres, bienestar universitario de los docentes en Licenciatura en Educación Infantil. Chao.